Otra vez el penal de Topo Chico, nuevamente un enfrentamiento entre reos con los policías. Resulta que se llevó a cabo un operativo sorpresa, una revisión, si ustedes quieren, de rutina, por la madrugada. Los reos, ante el desconocimiento de este operativo, pensaron que se trataba de traslados y entonces reaccionaron, según la información oficial, de manera violenta. Los hechos se registraron durante la madrugada de este miércoles y provocaron la inquietud de los familiares de los internos, quienes arribaron en el transcurso del día. Se realizó un operativo de revisión al interior del penal Topo Chico, teniendo verificación a las 5 de la mañana y en este momento están valorando el resultado de lo que se obtuvo al interior del mismo, señalaba Juan Antonio Caballero, el comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria. Asimismo, indicó que debido al desconocimiento de los internos sobre la realización del operativo, pensaron que se trataba de traslados y reaccionaron de manera violenta. Al momento de hacer la incursión a ese ambulatorio por el desconocimiento de la misma, los internos presentaron algunas inconformidades, de tal forma que se reforzó con elementos de la policía para llevar a cabo el mismo operativo. En ningún momento se salió de control, dijo. Al contrario, esto es parte de las medidas y las acciones que se van a seguir tomando. Este es un operativo de muchos que se van a seguir haciendo para tener la certeza de que al interior no exista ningún instrumento que pueda causar daño. Dice que a lo mucho fueron entre 40 y 50 segundos lo que duró el enfrentamiento. Los medios dan información cada una por su lado. Algunos hablan de dos policías lesionados, otros dicen que fueron 20 policías lesionados y que fueron trasladados ya a los hospitales. El hecho es que sí, efectivamente hubo nuevamente una riña dentro del penal del Topo Chico allá en Nuevo León y que nuevamente hay heridos y nuevamente hay violencia dentro de los centros. No sabemos en realidad la cantidad de policías heridos que hayan resultado después de este evento, de este enfrentamiento, porque las autoridades penitenciarias se contradicen. Les digo que en algunos casos dan a conocer que fueron 20 policías y otros dicen que no, que nada más fueron dos. Hay algunos que dicen que el enfrentamiento sí fue muy fuerte y otros, como les acabo de leer, como les acabo de comentar, dicen que en realidad fue un pequeño evento que no duró más allá de 40 o 50 segundos. Vayan ustedes a saber. Pero pues ya es muy común que pasen estas cosas en Nuevo León. Ya se convirtió como que en parte de la rutina. Es algo que está muy mal. Y pues definitivamente se ve que no hay control sobre los centros penitenciarios.